¡Wooow! Bendiciones. Eververso ha estado mal desde hace mucho tiempo y las microtransacciones y transacciones, en plan todo lo que está a la venta en Destiny 2, ha sido un gran problema desde prácticamente siempre, desde que empezaron a introducirlas en 2015 con el rey del 2020. Pero, además de lo que ya es común, ya es de sentido común, ya lo conoce todo el mundo, ya todo el mundo probablemente ha visto o ha visto alguna de las reacciones del vídeo de Aztec Cross sobre las microtransacciones y básicamente el infierno en el que se han convertido. Ahora, un dato interesante en el que quizás no nos hemos fijado y que ha destacado Paul Tassie aquí en Forbes, es el hecho de que Destiny 2 puede que tenga el mayor número de microtransacciones de ningún juego AAA, es decir, mainstream. mainstream viene a ser de los más conocidos, de los que están en primera página. Y la verdad que es algo chocante y en lo que no había caído. Hace algunas comparaciones con otros títulos, ¿vale? Alguno que quizás se le acerca podría decirse que es Warframe, ¿vale? Por las microtransacciones que tiene. Pero eso es un pequeño ejemplo que hace y hay algunas cosas interesantes a destacar de todo esto, ¿vale? Para empezar, la cantidad de ítems, y no sé si lo menciona en este artículo, pero algo muy importante que hicieron para inflar la cantidad de ítems que hay es añadir las proyecciones de espectro. Sí, igual hay alguna que te mola mucho, igual hay alguna que otra más, ¿vale? Pero siguen siendo un tipo de ítem, una categoría que no hace otro caso que inflar las recompensas, para que cuando abras esos engramas luminosos no te toque otra cosa que sean sparrows legendarias, que ya me dirás quién va a usar una sparrows legendaria si ni siquiera usan las exóticas porque solo hay una que vaya más rápida que el resto. Sí, voy a intentar controlarme cada vez que pasamos por unos de estos artículos, ¿sabes? Sí. Sí, ya me dirás quién va a gastarlo en eso. En plan, las proyecciones están ahí para inflar, igual que las naves legendarias, sparrows legendarias, no tienen ningún sentido. La única sparrows legendaria que mola es la de Cave. No sé si la he mencionado, creo que en el vídeo de los mejores cosméticos que puedes obtener jugando el juego, porque de hecho ni siquiera está en Eververse. En cualquier caso, algo más a destacar son las categorías, ¿vale? Aquí cita el tipo de categorías que hay. Bueno, para empezar, en cuanto a contenido del juego tenemos expansiones, temporadas individuales. El Forsaken Pack, ¿vale? Que son armas más una incursión y mazmorra, por cierto. Eso debería ser gratis. Es algo que destaca también en el artículo y creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. En plan, Forsaken Pack debería ser gratis, el pack de los renegados. Eso llegó ya en 2018 por primera vez y el hecho de que nos sigan cobrando, creo que son 20 pavos, por eso es vergonzoso. Tengo la sensación de que este 22 de agosto pondrán eso gratis, entre otras cosas, porque es que tienen que poner algo gratis. El 22, el año pasado pusieron el 30 aniversario para la Epic Store, podías descargarlo y quedártelo gratis. Creo que también habían algunos días donde podías jugar los DLCs gratis. Este año más les vale regalar más. Sí, esperemos. Luego, continuando con esta lista, tenemos de nuevo las expansiones, temporadas, el Forsaken Pack, contenido bonus especial, es decir, como el 30 aniversario, el pase de las mazmorras, es decir, las llaves de mazmorras, las tarjetas de evento. Y luego, en cuanto a ítems de la tienda, tenemos ornamentos de armadura, de armas, naves, sparrows, espectros, ejecuciones, gestos, efectos de aparición, que es otra de las cosas que hay para inflar las recompensas. Luego, también los módulos de mejoras, que ya me dirás tú por qué puedes comprarlos. También los boosters para obtener más lumen, que en lugar de eso podrías explicarle a la gente cómo obtener lumen con los modificadores del espectro y otra serie de recomendaciones o tutoriales que no hay en el juego. Luego, los shaders, que hay de hecho algunos que tienes que comprar con dinero, que literalmente tienes que pagar dinero. Por ejemplo, los nuevos que introdujeron esta temporada con unos packs de 10 pavos, 10 pavos para comprar un shader y un par de ornamentos, que son más bien shaders, no ornamentos, eventos cutres. Luego, las proyecciones del espectro que hemos mencionado y la activación de transmog ilimitado. Sí, no sé de hecho si había alguna que otra cosa más que podías comprar, ¿no? Como a los... no sé si es lo último que ha mencionado, las cosas esas que eran para mejorar la armadura, ¿no? De transmog, quizás era eso a lo que se refiere. Que ya me dirás tú, en plan... sí. No hace falta decir que todo esto es por dinero, pero es en plan, ¿cómo han podido llegar a esto? Y, de nuevo, esto es importante destacarlo en estos vídeos, porque no veas. O sea, de este año, cada año está en el top platinum juegos de Steam, lo que significa que cada año es de los que más dinero genera. No tiene problema con eso. Luego, este último año, tan solo en 2023, han sacado más de 40 millones en juicios, en juzgados. Y, luego, por otra parte, es en plan, lo que sacan de Eververse y las inversiones que hacen en ellos, en plan, pasta no les falta. Mucho menos para inflar las temporadas y luego no ofrecerte ningún tipo de pack de plata que llegue a esa cifra, ¿vale? Hablando de ahora las temporadas cuestan 1.200, sí que sin haber un paquete de 1.200 de plata. Y Bungie sigue sin haber respondido a eso. Lo cual es Bungie callándose, esperando, bueno, mirando cómo se acumula el dinero. Pero, porque, no jodas. O sea, eso, desde el día 1, ha sido el mayor problema que hubo con ese cambio. Es en plan, no hay una cantidad de plata para... tienes que pagar más. Eso es... no solo vergonzoso por parte de Bungie, sino definitivamente es... Ah, no me viene la palabra en español. Pero es una estafa que te cagas. Es una estafa, ¿sabes? Es en plan, hacer eso con tu comunidad es en plan que te jodan, ¿sabes? Así de claro. En fin, Paul Tassi lista una serie de cosas que deberían ser gratis. Deberían ser muchas más, pero... Tenemos el pack de los renegados, de nuevo, como hemos dicho antes, sí, gratis. 100%. Las tarjetas de evento no deberían existir para empezar, pero también hazlas gratis. Que se puedan obtener en el juego de algún modo. Luego, las llaves de mazmorra. Eso tampoco debería existir. No digo que no debamos pagar por las mazmorras, pero metelas en la temporada. Escucha, os recuerdo. Pero temporada de la opulencia trajo una incursión, una actividad que te cagas, dos aventuras exóticas y, por cierto, bastante contenido gratis. Antes, de hecho, cada temporada traía algo de contenido gratis para la gente. Una aventura exótica gratis para la gente. Junto con otra aventura exótica para la temporada. Entonces, ¿sabes lo que es eso? No. No, porque igual no estuviste en temporada de la opulencia, pero fue genial. Sí, es en plan, puedes excusar eso con el hecho de que haya un exótico en el pase de temporada, pero eso es pobre que te cagas. Haz una aventura gratis, joder. O algo. En fin. Sí. No hace falta decir que Bungie tiene que darle la vuelta a esto. Y espero, de hecho, que lo haga el 22 de agosto, de algún modo. Muchos diréis, ¿de dónde sacas esa fe? ¿De dónde sacas esa confianza? Yo tengo la sensación de que van a hacerlo no solo porque hicieron algo parecido el año pasado, sino porque ahora más que nunca necesitan dar la vuelta al asunto. Y si no han querido hacerlo todavía, es porque están esperando al 22. Muchos temas que no han tratado todavía, a muchos de ellos, de hecho, continúan empeorando a día de hoy. Han respondido a lo de los servidores, pero siguen habiendo problemas con los servidores y sigue siendo una respuesta bastante pobre. Y sí, si no han respondido al resto de temas, las armaduras que faltan, los problemas con las microtransacciones, lo de los 1.200 de plata que cuesta, es porque no quieren hacerlo. Al menos todavía. ¿Vale? Sí, sí. Yo creo que se están guardando todo para el 22. Y eso es lo que me hace pensar que quizás veamos algo de eso, algunos cambios también de cara a la forma en la que ofrecen el contenido. Igual pongan algo gratis. Mira, ya veremos. Vale, porque al día de hoy, por mucha fe que tengas, hay que esperar a ver lo que hace Bungie. En fin, esas son las noticias. Dejo el artículo abajo en la descripción. Decime lo que os parece abajo en los comentarios y con eso nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana. De la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Me de saberlo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo!